El portátil de Ramos estaba dañado, pero ofreció algo guapo. Rork se traslada cada 12 horas, pero en las próximas 12 sabremos dónde estará. Un complejo flotante en el Golfo, ocupado por la Federación. Lo llaman el Puerto Franco. Norad lo descubrió, pero lo quiere en vivo. Recibirán unas aeronaves rescatadas con las que cazar, y yo estaré coordinando las múltiples unidades. Será una cacería tremenda. Una gran pieza, ya sabe qué hacer. Hola, muy buenas a todos los hermanos Alberto, ¿qué tal es? Aquí a otro, uno, uno, estamos a dos minutos. ¿Qué es el momento? Recibido, uno, uno. Recuerde, venimos a sacar a un UVIP, así que cubra al equipo de infiltración hasta que tengamos a los nuestros en tierra. Confirmado, 5-0, corto. Rumbo del TATS, 0-7-7. ¿Necesitamos permiso para atacar? Lo estoy comprobando ahora, espere. A 10 segundos, tenemos que poder disparar a esos tipos. Bien, tenemos permiso para atacar. 5-0, prefiere la 30 milímetros o misiles. Todo lo que tenga. Recibido. 1-0, usará la 30 milímetros. Bueno chicos, vamos a buscar pelea. La hostia, esos son muchos blancos. Aquí hay mucho fuego de ametralladoras. Tenemos fuego enemigo procedente del edificio de la chimenea. Repito, el edificio de la chimenea. Recibido, de la chimenea. 1-1, está siguiendo todo esto, está atacando blancos. 1-1, vuelve a atacar. Hay más blancos en los tecados. 1-1, fuego enemigo desde el tecado del edificio del extremo oeste entre las palpadas. 1-0 está en el edificio. Atacamos el edificio. Enemigos cerca de las chimeneas. Hay aeronaves enemigas cerca de las chimeneas. Siga atacante. 1-1, 1-0, quedé en algún momento. Necesito otro espacio. Necesito otra misión de 30 milímetros. Preparando misiles. Recibido, 1-0. 1-0, quedé en el edificio. No hay más. Misil lanzado. Aeronaves enemigas, al norte, al norte. Se acercan aeronaves enemigas desde el norte. Lanzando misil. Guarde las distancias y atento al radar. Fuente. Buen tratamiento. Blanco, claro. Lo tengo. Buen impacto, bien. Eliminado. Nos han fijado como objetivos. Misil lanzado. Bengalas, bengalas. Lanzando misil. Buen impacto, bien. Eliminado. Buen tratamiento. Fíjese al oeste. Vienen tres pájaros más. Buen impacto, bien. Los pájaros enemigos siguen atacando. Elimítenlos. Buen tratamiento. Buen tratamiento. Buen impacto, bien. Vienen tres pájaros. Abre caras. Abre caras. Lanzando. Espacio aéreo despejado. Outlaw 2-1. Ya puede continuar. Nosotros lo continuamos. Recibido, 5-0. Vamos para allá. Tenemos varios blancos enemigos situándose en posición bajo nosotros. Justo debajo. Recibido, los tengo. Éntrese en los móviles. Siga atacando. Lanzando misil. Hemos atacado a Varys en el 2 móviles en la zona. Hemos eliminado a muchos, pero aún quedan. Misil lanzado. De acuerdo, recibido. De otra vuelta. ¡Mierda! Tendrá que atacar por la cara norte del edificio. La cara norte. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Muchas gracias por la ayuda, 1-1 Lanza misil El equipo Ghost está en posición Repito, equipo Ghost en tierra y avanzación Lo 2-1 se mantiene a la espera Recibido, continúe buscando más blancos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!